Hemos pasado invierno desde cerrar los alojamientos, no tener ninguna reserva en invierno, cerrarlo literalmente. Ahora, por ejemplo, tener muchas reservas, por ejemplo, en el mes de febrero que hemos tenido un 100% de ocupación por gente extranjera que viene a pasar un mes, mes y medio, incluso dos meses. Al final te vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Vas viendo multitud de programas, por supuesto, donde hemos creado más formación para saber cómo se utiliza un channel manager, cómo actualizar los precios, por supuesto, cómo hacer que tengan mayor rentabilidad tanto en verano como en invierno, máxima ocupación. Todo esto lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y también con formaciones también juntas.